Pancartas Así se manifestaron este martes en Pérez Celedón. Pancartas con diversos mensajes en torno a la lucha contra el plan fiscal fueron las protagonistas en el día 44 de huelga. Como parte de una gira por la zona sur, estuvo presente la jerarca de APSE, Mélida Cedeño. He estado visita en Buenos Aires, en Palmar Norte, en Ciudad Neyla, anoche vengo de Zambito y tengo que decirle que aquí como está esta cantidad de compañeros firmes en esta lucha, así está a lo largo y ancho del país. Entonces, esto es de sentirse uno satisfecho por el trabajo. Cedeño confirmó que este miércoles APSE estará presentando una apelación en torno a la ilegalidad de la huelga. Y decimos casi, ve que no le pongo fecha, porque estamos en el proceso de apelación. Mañana APSE presenta su apelación y a partir de mañana pues tenemos un panorama y un escenario diferente. Sabemos más o menos cuándo es que llega la resolución de esta apelación que esperamos. Se cumplan los tiempos establecidos en la ley procesal laboral, en el Código de Trabajo, que sabemos que son cinco días, bueno, ahí serían nueve días. Tras los 44 días, la presidenta de APSE destacó aspectos que fueron victorias para el Frente Sindical. Porque estamos en la recta final y hemos logrado, hemos logrado con esta huelga, la unidad sindical, que 22 diputados votaran en contra del proyecto, que los magistrados se declararan a favor del pueblo y votaran y se mantuvieran firmes en esa división de poderes. Y que también 10 diputados ya firmaron la consulta a la sala cuarta por el fondo y hoy sabemos que va y que vamos también a presentar la consulta. La visita de doña Mélida y las pancartas destacaron este martes en Casa Ande en San Isidro del General.